¡Quiero! ¡Quiero que vamos! ¡Quiero que vamos! El cabecito, pa, pa, pa Lleva a empezar a bailar El ritmo y el teclado Es bueno para ti El señor a bailar Lo levanta todo el mar Pogiendo la cintura Ese ritmo nueva que traigo para ti Levantando las manos Pogiendo la cintura Pogiendo la cintura Pogiendo la cintura Ese ritmo nueva que traigo para ti Levantando las manos Llegando bien arriba Pogiendo la cintura Así me gusta y sigue Pogiendo la cintura Pogiendo la cintura Ese ritmo nuevo que traigo para ti Así, así Levantando las manos Así, así Pogiendo la cintura Así, así Pogiendo la cintura Pogiendo la cintura Así, así Pogiendo la cintura Ese ritmo nuevo que traigo para ti Así, así Pogiendo la cintura 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 Gracias por ver el video.